Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maritza, si han estado en mi lenguaje nativo, específicamente sobre las causas de transexualismo. Bueno, llevo ya para, creo que como dos meses de que dejé identificar como Mark. Estoy en el proceso de hacer todos los cambios legales. Cada día me siento más feliz. Cada día veo que los cambios están sucediendo eventualmente como el Señor quiere. He tenido muchas buenas respuestas, buenas comunicaciones y a la misma vez también personas que no están muy contentos con lo que yo he hecho porque parece que a yo no creer en esto, ellos se sienten no validados o validados o como se diga. Y entonces están causando fricción de su forma, de su manera, pero ya sabemos dónde esa fricción viene y de qué, de dónde es el recurso de ese, de esa forma de ser y de pensar. Eso viene de, eso no es de Dios, sino del otro que trata de robar la felicidad y trata de corruptar, corruptir la creación de nuestro Señor. Es evidente que el trastorno de género es un trastorno neurológico, un trastorno mental, un trastorno causado por traumas cuando uno es pequeño. Hay personas que el trauma es causado más adelante en la vida, por eso el cambio lo hacen más adelante. De cualquier forma, de cualquier manera, tenemos que tratar de entender la razón de esto y no seguir el paso donde va yendo, porque esto está peligrosamente empujándose más y más en la cara de las personas y muchos más niños están siendo, como se dice, transaccionando y tenemos que parar esto a todo costo, a todo costo, porque en realidad no trabaja, yo puedo decir que no trabaja porque lo traté por 16 años y no resolvió absolutamente nada. Lo que hizo fue dañarme, dañar mi cuerpo, dañar todo, todo. Y ahora estoy tratando de recuperar lo que el diablo me trató de quitar. Por lo tanto, sigo adelante, seguiré hablando, seguiré educando, seguiré halagando al Señor y seguiré creciendo en el amor y seguiré educando. No sé qué más, no sé qué más decir, pero sí sé que el Señor existe, es todo milagroso. Ha tomado una criatura que estaba dañada y viviendo en pecado por 38 años. Cogió, me limpió y ahora me está restaurando. Le doy muchas gracias. Es increíble lo que ha hecho y sin él nada de esto hubiera sido posible. El Señor existe y nos ama mucho y quiere lo mejor para nosotros. Bueno, los amos, que se cuiden siempre, halaguen al Señor y hasta la próxima. Chao.